Cementerio de productos. Vengo acumulando en esta bolsa de aquí desde hace meses un montón de productos terminados. Repito, desde hace meses, ¿vale? La mayoría, si no el 100% de estos productos son productos regalados que me han enviado marcas y me ha parecido una idea genial volver a los viejos tiempos y comentarles un poquito mi opinión de forma lo más resumida posible en que me han parecido estos productos y si los voy a volver a comprar o no. Por cierto, cuando no lo dije, todos los links a los productos van a estar abajo en la descripción del vídeo. Voy a comenzar primero con lo que sería make-up y en primer lugar voy a ir con los spray fijadores. Tengo dos spray fijadores que terminé. El primero sería el Sport Fix de Revolution que debo decir que me ha gustado bastante. En principio es un spray que fija el maquillaje y que alarga la duración del mismo. Supuestamente es, bueno, Sport Fix. No estoy muy segura de si es completamente a prueba de deporte. ¿Quién hace deporte maquillada? Nadie. Pero en términos generales lo estuve utilizando antes de maquillarme y cuando terminé de maquillarme. Es decir, como prebase, antes del primer inclusive y para fijar el maquillaje una vez terminé de aplicarlo. Y la verdad, este sí que es un producto que volvería a comprar. Me gusta mucho sobre todo porque es muy económico y lo puedes conseguir en cualquier primor, druni, si no me equivoco, también está. Me gusta mucho también el leve perfumito que tiene, así que sin dudas una buena opción como spray fijador económico. Por otro lado tendríamos el Face Makeup Fixer de Kiko que también es una opción súper económica de spray fijador. Pero debo decir que no tan buena. Por lo menos a mí la verdad es que no he notado diferencia en ponérmelo antes, ponérmelo después. Pues no creo que la idea de utilizar también, bueno, fabricar, hacer, presentar un spray fijador en formato como desodorante parecería ser. No sé si a lo mejor es eso el problema que hace que no funcione tanto. A lo mejor la fórmula no es tan mala pero es el hecho de aplicártelo así. No sé, a mí en general es como que no siento que no lo volvería a comprar. De hecho este sí que me lo compré con mi propio dinero porque me había quedado sin setting sprays y dije necesito sí o sí un setting spray porque aquí en Madrid el clima es extremadamente seco y necesita sí o sí algo para humedecer el rostro, algún tipo de bruma, algún tipo de fijador, algo para hacer que todos los productos se apliquen correctamente. Y me compré este porque era económico y mal, mal. La verdad yo no lo volvería a comprar, no me ha dado un buen resultado honestamente. A lo mejor de otra persona sí. Rostro. Tengo un corrector que terminé y que ya estaba un poco medio como, no sé si inclusive caducado. El de Saigu Cosmetics. El corrector, bueno esto es en el tono Petra si no me equivoco, no sé si en el tono 1, no estoy segura. Buen corrector, buena cobertura, buena fórmula. Sí que se siente un poco pesado en la piel debo decir, no estoy segura si soy yo o si es mi situación pero lo siento un poco pesado en la piel. Sin dudas sí que lo compraría, en este caso bueno Saigu me lo había regalado. Le pediría a Saigu que me lo vuelva a enviar porque está guay. Saigu aparte es una marca vegana y muy 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 sostenible, muy enfocada en la sostenibilidad. Así que estas marcas siempre está bien apoyarlas evidentemente. Buen corrector, buen corrector. Delineadores. Tengo dos delineadores. Uno por un lado de Mina que si me sigues de hace tiempo sabrás que es de mis delineadores favoritos. Si no mi favorito. El 24 Hour Pen Eyeliner tiene una punta excesivamente precisa, una muy buena fórmula, aguanta literalmente 24 horas. El fin de semana pasado me fui al Sonar en Barcelona con mi novio y me delineé los ojos el viernes a las 12 del mediodía más o menos antes de salir con el 24 Hour Pen Eyeliner de Mina. Y al día siguiente lo tenía intacto todavía para que te des una idea. O sea, literalmente dura 24 horas. Es un maravilloso delineador. Me encanta la fórmula y es muy muy oscuro. El tono 900 de Mina porque Mina se maneja como por código de color. El tono 900 en tipo casi todos los productos de Mina que tienen son todos maravillosos. Por otro lado, otro delineador. El de Winky Lux. El Liquid Eyeliner. Ese es el nombre. También está muy bien. Es bastante más... El de Mina es como un poco más opaco. Es un poco más mate que el de Winky Lux. El de Winky Lux tiene como un acabado así medio como de vinilo. Así como un poco brilloso. Que está también muy bien. Me gusta mucho. Son delineadores diferentes, diferentes acabados. Pero me gusta mucho también. Este en este caso me lo había regalado también la gente de Winky Lux para que lo pruebe. Me ha gustado mucho probarlo. Al final se me terminó secando. No sé si le pude sacar todo el provecho. Tiene muy buena punta también. Es muy parecido de hecho al de Mina. Pero sí que el precio es un poco más elevado. Por otro lado, máscara de pestañas. Tengo una máscara de pestañas de Winky Makeup que también acabo de terminar. Que es la Volume Mascara. No soy fan de esta máscara de pestañas. La verdad no ha sido de mis favoritas. No noto que el pincel en sí haga un buen efecto en las pestañas. Para ser honesta. Creo que hay mejores máscaras de pestañas. No recuerdo el precio. Esta también me la había regalado la marca. Pero es como que no lo compraría. O sea, tengo algunos productos que si la marca no me lo repone por el motivo que fuera. Me lo compraría yo con mi propio dinero porque lo valen. Este no es uno de esos productos. O sea, para lo que sí me gustaba era para las pestañas inferiores. Pero se supone que es una máscara para las pestañas en general. Entonces, si no tiene buen efecto para las pestañas superiores. No sé si le podría considerar como una buena máscara. Ah, y el olor de este producto no... Tiene como un olor así como muy químico. Eso tampoco me gustó mucho. Ahora sí, vamos a pasar con la sección skin care que ya sabes que estoy a tope con el skin care. A tope, tipo religiosamente, por la mañana y por la noche. Mi piel lo evidencia. Estoy teniendo una piel muy sana. Se me está notando en la aplicación del maquillaje, en la aplicación del skin care. No es por presumir, pero amo la piel como la tengo ahora. Estoy muy contenta. Y todo es trabajo religioso de hacerme la rutina por la mañana y por la noche, sin excepción. Son mis minutos de relax, son mis minutos de mi mini ritual de cada día. Y se está empezando a notar. Por lo que, claramente, la mayoría de los productos que tengo terminados, vas a ver que son de skin care. Tengo la luz, puede ser que esté un poco como a mi derecha. Ahí está mejor, ¿no? Me gusta más. Vamos a ir en orden de lo que sería como la aplicación del skin care para hacerlo más fácil. Bueno, primer paso, bálsamo limpiador. Tengo un bálsamo limpiador, el Com Bomb de Shepoda. Shepoda es una marca con la que estuve trabajando bastante tiempo. Muy contenta con sus productos. Perdón, es que está volando un mosquito. Ah, no, no es un mosquito, es una pelusa. No, es un mosquito, efectivamente. Madre mía, estoy masiva. Es una marca con la que estuve trabajando bastante en redes sociales y me he quedado súper contenta con sus productos. Por eso hemos repetido, inclusive, colaboración y todo. Así que, esto no es una colaboración paga ni nada. Genuinamente me gustan mucho sus productos, como pueden ver. Está acabadísimo, acabadísimo. Este es el primer paso de todo. Es el limpiador a base de aceite. En este caso, Shepoda la presenta en forma de bálsamo. Te lo pone aquí en el paquetito. Eso amo de esta marca. Pone step one, paso uno. Por si se confunden los pasos y tal, pues los productos de Shepoda vienen indicado y eso está guay. Retirarse el maquillaje nunca fue tan fácil con este tipo de productos. En general, no específicamente con este, sino como el tema de los bálsamos, los aceites desmaquillantes. Facilita mucho la tarea de desmaquillarse. Sobre todo por la noche que estamos muy cansadas. Es tan sencillo como ponerse un poco de bálsamo en las manos, hacer así. A lo bruto, lavarse, pasarse una toalla y te queda la cara divina. Así que el combam de Shepoda, sin dudas, repetiría este producto, sin dudas. Y aparte tengo ya otro ahora mismo que todavía no lo terminé, así que lo estoy disfrutando hasta sus últimos días. Paso número dos, en la rutina de skin care tengo dos productos finalizados. El primero es de Mina, es el Blue Gel Cleanser. Este limpiador tipo gel a base de agua justamente, muy guay. Me ha gustado mucho, honestamente. Este se siente muy fresco. Aparte este está como, tiene sus ingredientes aloe vera, así que a la vez también es hidratante. No solo que es fresco, sino que hidrata. Hace también un poquito de burbujita, así como jaboncito. Me gusta mucho eso, es divertido. Y huele muy bien. Pero sobre todo eso, después de la limpieza a base de aceite, el primer paso, utilizar este como segundo paso. De hecho ya voy por una segunda botella. Es felicidad, me encanta. Muy buen producto, repitiría y estoy repitiendo, de hecho. Otro producto que me regalaron en un evento es Sephora. Que no sé si me llegará otro producto de estos, pero si no, ya te digo que lo voy a comprar con mi propio bolsillo. Porque es increíble, tiene que ser de los mejores limpiadores tipo gel que usé en mi vida. Es una calidad de lujo este producto. Es de Mask You Make, creo que se dice la marca. El Purifying Tea Tree Shell. Maravilla. Me dieron como una muestrita súper pequeña que la disfruté cada vez que la utilicé. Qué increíble. Nunca probé un gel que limpie tan en profundidad la piel. O sea, es utilizar esto y es como, Dios mío, siento como los poros me respiran aire fresco. Es completamente limpiador, tipo en profundidad. La fórmula es una maravilla. Por el nombre sabemos que tiene árbol de té. Es calmante, refrescante. Tiene todo, es que no te lo puedo explicar. O sea, es un producto que tendrías que probar. Está un poco más elevado de precio, si no me equivoco se consigue en Sephora. Es que no tengo nada malo para decir este producto. Fue muy bueno mientras duro. Sí, sí. Vale, tercer paso, si no me equivoco creo que sería el paso de los tónicos. Tengo dos tónicos finalizados. Uno, el de Shepoda, justamente, que sería el Mist Hub, que es un tónico, sí, un spray. No sé si es tanto tónico, pero bueno, sería como en el paso el tónico. En realidad es como un spray con ácido hielurónico y lavanda. Le dicen Face Mist. No sé si tendrá esto algo. A veces hasta me lo ponía por encima del maquillaje y todo. Ya no queda nada igualmente. Esto está prácticamente vacío. Muy guay. Me gusta mucho como huele. Es muy refrescante. Sobre todo para ahora que empieza a hacer calor. Es maravilla. Me gusta mucho. Repetiría, sin dudas, el backup. De hecho, que tenía del Mist Hub ya se me acabó. Y sin dudas lo repetiría porque es maravilloso. Y luego, por otro lado, tengo el de Petite Maison. Que no es una marca que tenga muy conocida, la verdad. De hecho, no sé ni por dónde se consigue. Voy a ver donde te dejo el link después en la descripción del video y tal. Porque me lo regaló una amiga y para probarlo. Y la verdad, muy bien. O sea, es un tónico que purifica, hidrata y tiene extracto de pomelo rosado. Tiene un olor muy riquito. Es muy fresquito. Súper hidratante. Refrescante. Este, inclusive, los tónicos líquidos. Lo que estoy haciendo es lo pongo en una botellita de spray. Justamente como esta de Shepoda. Porque es más fácil aplicarlo así. Y siento que es como más refrescante y sencillo, digamos. Si no me equivoco, este está bastante económico. Y sí que lo volvería a repetir. Sin dudas. Vale, vamos a seguir con lo que serían los tratamientos de rostro que terminé. Por un lado, tenemos el ácido hialurónico de The Ordinary. Ya lo sabes, amo esta marca. Tipo, la amo literal. O sea, son productos de skin care profesionales al alcance para todo el mundo. Productos de laboratorio de puta madre. El ácido hialurónico, que por cierto viene también con B5, es maravilloso. Se lo he regalado, inclusive, otra copia que tenía. Un backup se lo regalé a mi madre que tiene piel seca. Y me dijo que en cuanto se lo puso, la piel le hizo... Lo chupó todo. Tenía la piel súper seca, súper deshidratada. He notado una diferencia abismal, bestial en mi piel. Desde que incluyo productos con ácido hialurónico en mi rutina de skin care. Tanto por la mañana, por la noche. Te recomiendo fuertemente que incluyas ácido hialurónico en tu rutina de skin care. Sí o sí. Y para eso, este The Ordinary es una opción excelente. Por otro lado, otro tipo de tratamientos. Otros serums. Esto, por cierto, vendría a ser como un serum. Otros serums. En este caso con niacinamida. Por un lado, el de Shepoda. El Repair Hero. También excelente. Otro producto de Shepoda maravilloso. Me gusta mucho. De hecho, el backup que tenía. La segunda copia también ya la acabé. Así que este sería como la segunda botella que me terminó. Calidad máxima. O sea, no tengo suficientes cosas positivas para decir de este producto. Hidrata, repara, calma la piel. Y este es ideal también para usar por la mañana y por la noche. Igual que el de ácido hialurónico de The Ordinary. Así que, maravilla. Gran producto para incluir en tu rutina de skin care. Repetiría también sin dudas. ¿Qué serums así de tratamiento? De hecho, este sería el equivalente al que te acabo de mostrar de Shepoda. Pero en The Ordinary. El de niacinamida 10% más zinc 1%. El serum de niacinamida The Ordinary, básicamente. La niacinamida he comprobado. Me ha ayudado muchísimo con el tema del acné. Con el tema de los granitos. Sobre todo en toda esta parte de aquí que me venían saliendo muchos granitos de vez en cuando. En ese momento del mes cuando pasaba ansiedad. Cuando pasaba un poco de angustia. Ya me preocupaba por algo. Granitos. Sí o sí. La niacinamida. Combatir esos granitos que ves que te están empezando a salir. Es que todas las noches sí o sí niacinamida. Repetiría también sin dudas. Otros productos de tratamiento. Madre mía. He terminado muchos productos. Te lo juro. Vitamina C para la piel. La vitamina C es un antioxidante que es súper importante que empieces a utilizar en tu piel. Si tienes mi edad. Yo tengo 26 años. Por eso no lo sabías. Es una edad excelente. Inclusive un poco antes para empezar a incluir vitamina C en tu rutina de skin care. Por un lado la vitamina C que sería el Ethylated Absorbic Acid. Bueno es una fórmula. Una forma directa de la vitamina C. De Ordinary. El botecito es este así. Que es un poco más oscuro a los otros. Me encanta. Esto es maravilla. Producto maravilloso. Y luego otra vitamina C que también me gustó muchísimo. Y me llevé una sorpresa muy grata con este producto. Es el de Theology. Que si no me equivoco se consigue a través de Truni. Que es la Vitamin C Infusion. Me encantó. Este producto me lo regalaron en un evento que fui con una amiga. Con Sara Benayas. Un evento que organizó Druni con Theology para presentar esta marca. Increíble todos los productos de esta marca. O sea Theology. Maravilla. Maravilla. Aparte es una marca súper vegana. Súper sostenible. Súper natural. Amamos. Y para finalizar con los tratamientos. Y ya estamos cerrando más o menos el vídeo. Tendríamos el de The Ordinary. El Caffeine Solution. 5% que reduce la apariencia de la pigmentación esta oscura de las ojeras. Y la hinchazón de los ojos y tal de las ojeras por las mañanas. Excelente. Otro producto que me ha sorprendido gratamente. La verdad. No era muy creyente yo de... Ah, los tratamientos para las ojeras. Para la cafeína. Para los ojos. Para despertar. No, no, no. Es un antes y un después. Ya no hago mi rutina por la mañana. Sin incluir algo que tenga cafeína. Yerba mate. Lo que sea para las ojeras. Es que es increíble. Es buenísimo. Es refrescante. Te espabila los ojos. Te despierta la zona. Se siente fresquito. Aliviante. Es buenísimo. Y amigos, para ir terminando ya el vídeo. Tengo... Tiré todo. Bueno. Ante último lugar. La tintura de rojo que estuve utilizando. Que de hecho me tengo que retocar. Estoy esperando a ir a la peluquería la semana que viene. Y luego me voy a retocar el rojo. Nuevamente. Es el de Niervel. Niervel Color. En el tono rojo. Este es el rojo que estuve utilizando. Para tener ese tono así como medio rojo. Marrón. En el pelo. A medida que se va lavando. Vuelve tu color de pelo normal. Pero sí que le da como una luz bien roja. A la luz del sol directa. Y queda guapísimo. Aparte esta marca también es súper económica. Es una marca verde. Solo cosas positivas. Solo esta marca. Y luego. En último lugar. Que no sé por qué guardé esto. Porque no sé si lo vais a poder conseguir. Mira. Me ha gustado mucho. Este saumerio me lo recaló mi abuela. Cuando vino de visitas aquí a España. Es un saumerio. Bueno. Un incienso en verdad. De la Casa de los Aromas. Versión Egipto. Literalmente es. Egipto. No sé por qué. Calculo yo que será porque está inspirado en los inciensos que se solían quemar en su momento en el antiguo Egipto. A lo mejor. No sé. Estoy pirando deducciones al aire. Pero huele. Pues que huele esto. Incienso. La Casa de los Aromas. El de Egipto. Prueba el hoy me cuentas. Y así concluimos amigos con el primer cementerio de productos. Y mi opinión. Estos productos acabo de terminar. Espero por traer otro de estos vídeos muy pronto. Si has llegado hasta aquí no olvides porfa dejar tu me gusta, manito arriba, like como le das en tu país. Y suscribirte al canal para ver los próximos vídeos. No olvides seguirme en mis otras redes. Sobre todo Instagram y TikTok. Y unirte a mi grupo de Telegram donde mando todos los contenidos que publico de forma diaria. Para que no te pierdas de nada. Porque sabemos que las redes sociales no siempre avisan. Espero que te haya gustado. Te mando un beso grande y nos vemos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!